¿Qué se siente ser libre? Fantástico. Pero yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué se siente ganar? ¿Qué se siente triunfar? Me piden... Espera, ¿no anda el micrófono, Efraín? Espera, quedate... No, porque te quiero explicar... Bueno, vamos a revisar tu micrófono, espera un ratito. Porque acá, estimados amigos, yo hice una valoración. Efraín me está escuchando, no puede hablar porque su micrófono no anda, ya vamos a solucionar el timita. Yo hice una valoración, estimados, que voy a compartir con ustedes ahora. Yo creo que acá hay una gran derrota de Horacio Carter. Pero voy a explicar por qué, no lo estoy diciendo de onda. Porque la resolución... La resolución... Entra nomás, Efraín, entra nomás. La resolución de la señora Cintia Lobera, estimados amigos, tiene un pequeño detalle. Que es muy importante. La resolución admite, implícitamente, que prevaricó en su primera resolución. Lo cual es un reconocimiento de que obedeció órdenes. Y esa orden, además, fue consolidada hasta por la Corte Suprema. ¿Por quién? Por el nuevo presidente de la Corte Suprema, César Dícez. Y la resolución que le libera a Efraín, reconoce eso. Si eso no se llama derrota, ya no sé más qué es derrota. Efraín, perdón. No sé si compartí mi punto de vista, pero es lo que pienso. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero yo dije, desde luego que decíamos, vamos a salir de acá con dignidad y vencedores. Podríamos estar seis meses. Pero yo creo que a mí me da una gran satisfacción porque una vez más sucede algo que hay todavía autoridades que se niegan a reconocer y todavía se van a golpear mucho. Hay que escucharle a la gente. Hay gente todavía que cree que lo que piensa la gente no importa. Y nunca aprenden. Nunca aprenden. Aprenden a los golpes. Esto es lo mismo que ocurrió cuando la enmienda, Enrique. Ellos creyeron que si tenían los votos suficientes en diputados y en senadores comprando aquí parlamentarios, parlamentarios allá, con eso solucionaban el problema. Y se olvidaron de un pequeño detalle. Se olvidaron de la gente. Y la gente le dijo, no, no hay enmienda, no hay reelección. Ellos así también me procesaron pensando que la gente es tonta, que podían montar un proceso, inventar una causa y hacerme responsable. Y que la gente iba a decir, oh, qué corrupto, qué bárbaro, este tiene que estar procesado. Y la gente no dijo eso. Dijo, qué bárbaro, acá estamos viendo la mano de la mafia y la justicia. Entonces se quedaron y nos animaron a la siguiente etapa. ¿Verdad? Tuvieron seis meses guardados. Porque no pensaron que nosotros le íbamos a decir, no, yo no pido ninguna medida alternativa. Yo acepto, dígame usted, ¿dónde voy a guardar reclusión? Porque si yo acepto la medida alternativa, estoy aceptando esta causa montada. Yo no voy a aceptar mi culpabilidad de un hecho que está montado, montado por la mafia. No un error, no una equivocación. No, está montado con un propósito, con un objetivo. Entonces alguna gente dice, no, Efraín dice, está preso, decía, porque dice, no quiso pagar una fianza. No, no, se trata de pagar la fianza. Se trata de aceptar un proceso montado. Eso es lo que no lo íbamos a hacer y no lo hicimos. Bueno, y luego, pidieron por segunda ocasión dos, acá hay dos o tres órdenes que sean, primero que me procesen fiscalía, luego que la jueza de garantía mire para otro lado, porque la jueza de garantía está precisamente para velar de que no existan excesos, abusos de la fiscalía en perjuicio de los derechos del ciudadano. Omitieron eso, obviamente, y bueno, y la última orden fue la de prisión. Y la opinión pública le demostró que así no funcionan las cosas. Por eso tuvieron que retroceder. Por eso, ya es coincido. Por eso tuvieron que retroceder, categóricamente. En el retroceso, en el retroceso debido a esa concatenación política que vos estabas haciendo Efraín, la jueza, Lobera, admite su prevaricato. Es increíble. Y lo señaló muy bien, estimado amigo, el abogado del doctor Alegre Guillermo Duarte Cacabelo, porque en el tuiteo de las páginas puso en recuadro la parte resolutiva, que es muy importante, y es muy simple de leer porque tiene tres, cuatro cosas nomás, y ahí ustedes van a poder observar esto. Ahora Efraín, esto nos lleva, esta conversación nos lleva a la interna del PLRA, y yo voy a señalarte dos cosas que me dijeron acá tus rivales, Salín y Víctor. Salín no vino, pero Víctor sí vino. Y me dijo, Efraín está preso porque quiere. Sí. Yo me quedé, sinceramente te digo, vos sabes que yo le quiero a Víctor, o sea, la aprecio. Pero me dejó sorprendido porque era la retórica del cárter, es la retórica del cárter. Exactamente, es lo que publica la nación. ¿Entendés? Preso voluntario. Preso voluntario, exactamente, preso voluntario. Y me quedé un poco sorprendido, pero lo que quiero señalarte al comentarte esto, es que aquí viene una narrativa sobre tu actitud política, Efraín. Viene una narrativa que es la que se está desarrollando. Primero que eras un rebelde con tu más, y ahora que en realidad sos un preso voluntario. Con el subtítulo oportunista. Bueno, eso es lo que van a decir lo que te quiero decir. No, lo que están diciendo. Es lo que están diciendo. No, esto es espectacular. Mira, a mí no me sorprende, Enrique. No te vayas a olvidar que, porque es la mentalidad, ¿verdad? La mente de la gente que cree que el dinero puede todo, ¿verdad? Como los narcos y como la gente que está con el crimen organizado y todo. Lo importante es el dinero, porque yo con el dinero compro todo. Entonces, ese nivel de cosas te lleva a pensar, les lleva a pensar a estos señores, de que con el dinero se puede construir cualquier novela, cualquier historia. Y te voy a poner un caso reciente. Cartes cree que porque tiene medios de comunicación y tiene dinero para comprar voluntades, él está convencido, dentro de la mente torcida que tiene, él está convencido que él puede cambiar la historia de Marzo, que él puede cambiar la historia de la muerte de Rodrigo Quintana. Imagínate, que puede, utiliza, al final los jóvenes que fueron víctimas, al final están siendo procesados. O sea, imagínate, bueno, y es lo mismo. Resulta que primero me procesan, y porque yo demuestro que es un montaje, que es político, entonces se dice, ah, mira, se está queriendo aprovechar. Y dice, mirá, ¿cómo se está luciendo? Dice. ¡No, qué fantástico! Entonces yo tengo que callarme y decir, ¡sí! ¡Por qué, qué lindo! Por favor, denme un látigo. ¡Sí! Me dice, yo hago efectivamente en rebeldía, claro, una forma de rebeldía, yo denuncio la causa, por eso digo, yo no voy a pedir, porque ese es un derecho, es un derecho, la medida alternativa es un derecho que tiene el procesado, decir, no, yo no me voy preso y a cambio me voy a firmar, pongo plata, etcétera, etcétera. Yo digo, no, yo no pido, no solicito ninguna medida alternativa. Dígame, ¿dónde voy a guardar reclusión? En protesta, para advertir, para que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando. Yo no voy a aceptar, porque si no, yo aceptaba. Entonces ellos dicen, está preso porque quiere. Fantástico. Les quiero tener preso a ver si van a estar presos porque quieren. Pero te juro que es muy simpático. Estos sí que son simpáticos. No, pero es muy simpático realmente. Yo, estimado mío, yo quiero aclarar una cosa acá. Yo, esto que está diciendo Efraín, ustedes ya me lo escuchaban a mí, porque realmente estamos en un nivel de coincidencia notable. Hace bastante tiempo no siempre tuvimos coincidencia con Efraín. Pero, porque efectivamente, imagínense ustedes, a la víctima le está prohibido mostrar, según el cartismo, que es víctima. Hay que aceptar cualquier barbaridad. No vaya a mostrar que sos víctima. Cuidadito. Ahora, sigo con la narrativa, porque atendé lo que apareció en redes sociales. Yo estoy seguro que vos ya lo viste, pero quiero... Lastimosamente no traje acá para mostrarlo, ¿verdad? Pero hay un meme que está en los grupos del partido, entre paréntesis, por eso te digo que a lo mejor ya lo viste, donde aparece vos, pero con una notable camiseta de libertad que dice Pulp, la camiseta del Club Libertad, y dice, Cartes ya tiene candidato. ¿Viste el meme? Sí, he visto. O sea, Cartes ya tiene candidato y te ponen a vos con la camiseta de libertad. Ego hasta mina de cálculo, la charla. Pero no hay que tomarlo a broma porque es una construcción, es una narrativa seria, Efraín. Absolutamente. Y te van a presentar ahora a vos como lo que vos le estás denunciando a ellos. ¿Entendés la proyección que están haciendo? Tremenda. No, es así. Yo sé que ahora, con lo que ha pasado, voy a ser mucho más atacado, Enrique, absolutamente como vos decís, pero estoy absolutamente seguro. Porque ahora resulta, porque nadie puede negar que salimos con dignidad. ¿Verdad? Porque todo estaba hecho porque querían doblarnos, creían de que nosotros desde un primer momento íbamos a terminar negociando con ellos, cediendo. Entonces, por ejemplo, te digo algunos detalles que a veces uno no se da cuenta. Alguna gente dijo, Efraín Alegre se fue a hacer un show, se fue a Atacumbú a hacer un show. Eso fue un show mediático, a la pucha, espectacular. Entonces yo me fui a hacer el show y la orden de la jueza decía, váyase a presentarse a Atacumbú. Y yo soy el que hago el show. ¿Pero quién hace el show? La jueza hizo el show. Y te voy a decir por qué. Porque ella sabía que Atacumbú está cerrado hace tiempo. Ella es juez penal. Es juez de garantía. Ella sabe que Atacumbú está cerrado. ¿Y por qué puso vaya Atacumbú? Ojo, en burla y en amenaza. Como diciendo, ah, usted, ah, la pucha, qué valiente. Ah, sí que usted no acepta la medida alternativa. Ah, bueno, vamos a ver. Vaya Atacumbú. Así mismo, yo coincido. Pero, pero, no me va a decir la jueza que ella no sabe que Atacumbú está cerrado. Yo también sabía. Pero ella me ordenó que me vaya a Atacumbú. Yo me fui a Atacumbú y después te dice, mira un poco, este viene a hacer un show. ¿Quién? ¿Yo o la jueza? Así mismo. Luego me mandan a la agrupación especializada. Y escucho que dice la ministra, dice, la ministra... Cecilia Pérez. Ella. Dice, se vaya a emboscada, dice. Y después dice, tres, cuatro veces se vaya a emboscada. Y me di cuenta, entendí el mensaje. Era como cuando me decía, te vas a ir a Atacumbú. O sea, era un amedrentamiento. Claro. Por eso yo le dije, estoy esperando para irme a emboscada. Ya tengo mi valija hecha. Vengan a llevarme. ¿Por qué creen? ¿Qué creen? Que a mí me van a doblar. Mira que te voy a enviar a Atacumbú. Mira que te voy a enviar a emboscada. Pero, por favor, ¿dónde estamos? Es una falta total. Es como diciendo, estos, pues, no son seres humanos. Ah, no hay gente. Hablando nuestro idioma. Ah, opositor, cuera. Ah, no hay gente. Tojo que en la Atacumbú, me tojo en la emboscada, ya se ha para aguantar. No, no. Están equivocados. Estamos para aguantar, Enrique. Para aguantar, enfrentar. Y esto que hacen ellos, se equivocan grandes. Esto es lo que está haciendo es unir a la gente decente. Contra la barbarie. Contra estos, estos son monstruos. Son peligrosos. Y la gente se da cuenta. Y nos estamos uniendo. Y vamos a unirnos a la gente decente. Vamos a recuperar. Enrique, mira lo que te voy a decir. Vamos a recuperar los valores de la decencia. He tenido un pueblo, dije al salir. Este es un pueblo de gente decente. Estos que tienen secuestrado al Estado. Estos corruptos. Estos mafiosos. Ellos no representan al pueblo paraguayo. El pueblo paraguayo es un pueblo decente. El pueblo paraguayo es gente de trabajo. Es gente de esfuerzo. Ellos nos representan. Vamos a recuperar esos valores. Vamos a hablar, Cita. Eso tenemos una pausa, Efraín. ¿Cómo? Efraín. Bueno, quiero señalarte el tercer punto de la narrativa. Por lo menos lo que yo estoy anotando. Y esta que te voy a contar la hablé con Sergio Bodoy. La semana pasada. Senador Sergio Bodoy. Estábamos hablando. Y yo decía, ¿cómo ven ustedes el tema? Efraín. Y me dice, en la de C. Cardinal. No, Efraín Coyano es rival para nosotros. ¿Por qué lo que ustedes dicen que nosotros le estamos haciendo esto si él no existe más electoralmente? Y fíjate vos, el discurso de Sergio es consistente con el minguneo. Efraín está cancelado. No hables de Efraín, no digas de Efraín. Y esto es muy notorio. Los medios del Grupo Carte, por supuesto, estás cancelado. Lo que pasa es que los medios del Grupo Carte parece que van creciendo. Y quedamos muy pocos. Fuertes, pero pocos. ¿Qué opinas? Mira, yo hace tiempo escucho eso. Yo digo, ¿para qué se preocupan por mí si yo no soy un peligro? Al contrario. Ellos debían estar haciéndome una campaña en contra. O sea, ellos debían hablar bien de mí para que me ayuden a ser candidato, ya que ellos me aseguran que si yo soy candidato, ellos me van a ganar fácil. Sino que ellos... No es coherente lo que dicen con lo que hacen. ¿Para qué me procesan, me meten preso? Me dedican las páginas, pero inmensas. Los titulares de sus medios. Y bueno, y a mi adversario... Mira, si vos querés saber quiénes son los adversarios de Efraín Alegre, abrí La Nación y a escuchar los medios cartistas. Y ahí están todos los días hablando. Entonces, no es coherente, no es consistente. Lo que dicen con lo que hacen. A mí me gustaría mucho que eso que ellos dicen sea realmente lo que piensan, porque me dejarían tranquilo. Yo te puedo asegurar que con esto te decía hace un rato, en estos días, desde mañana y seguramente toda la próxima semana, me van a estar dando, encontrando, porque entran en crisis, porque dicen, este cree o este sale victorioso. Hay que darle duro, hay que bajarle los decibeles. Así que creo que voy a tener unos 15 días duros y parejos del grupo Carter. No tengo ninguna duda. O sea, pero lo que pasa, para mí el punto es que, a ver Efraín, todo lo que voy a decir es, yo coincido. Lo que te digo nomás es que la narrativa es, este tipo no existe. Este tipo no es. Y el que les puso en su lugar, en términos, sinceramente me pareció a mí muy convincente el argumento, fue Mengo Boxian, un artículo que escribió hace dos semanas, en última hora, donde dijo, ellos dicen que él no existe, pero a él le están jodiendo, lo cual indica que él es al que le tienen miedo. Palabras literales o letras literales de Mengo Boxian. Y yo coincido también con eso. O sea, no te hubieran metido preso, no te hubieran, sin que efectivamente seas vos el que les producís miedo. Mira, y toda esa campaña, yo, hay que ver, la verdad que yo no, no es nuevo para mí, lo hemos sufrido mucho, muchas veces, las últimas elecciones eran más o menos así también, nosotros no existíamos, etc. Porque al final se impone, nosotros vamos a tener elecciones dentro de poco en el partido, ahí vamos a tener un escenario, no es el nacional, pero sí un escenario, este importante, con toda la campaña en contra, con toda la plata de la mafia, que desde luego van a estar en contra nuestra, queriendo tomar el partido. Si tomaron la fiscalía, tomaron el poder judicial, parte del Congreso, diputados, senadores, y el mismo gobierno, a platazo, porque eso es todo dinero, son negocios, les falta tomar el partido liberal. Así que van a poner mucha plata, y le vamos a volver a ganar grande a los representantes de cartes. Enrique, anotá lo que te digo hoy, el pueblo liberal con su voto le va a mostrar la indignación a los traidores, a los que van y se entregan al cartismo. El pueblo liberal quiere gente valiente que les represente en el Congreso, que defienda los intereses del pueblo, que grite las injusticias, eso quieren, queremos, queremos los liberales. Entonces, los que precisamente se van y negocian con el gobierno, a esa gente no le va a votar el pueblo, con toda la plata, seguramente van a tener, imagínate, las publicidades en la televisión, cartitas, no quiero ni mirar lo que va a ser eso, ¿verdad? La plata que van a tener. A eso, le vamos a pasar por encima, vamos a ganar demasiado grande. No porque seamos demasiado poderosos, porque la gente no es tonta, hay una indignación de la gente a quienes les traiciona, a quienes les engaña, a quienes van en nombre del ciudadano a defenderlo en el Congreso y terminan entregándose, termina vendiendo, haciendo negocios. Explícame dos cosas, Efraín, y después tenemos que irnos ya, porque hoy sí tenemos que entregar mega puntual, porque tenemos, ¿en cuánto tiempo, Eli? ¿Qué pasó con Víctor Río? Porque Víctor era muy cercano a vos. ¿Qué ocurrió? Pero no puede ser que vos no hayas hecho esa pregunta en tu cabeza. No, no sé. Enrique, a mí me preguntaban de otra gente también, hoy parece que tengo que explicarle a la gente, yo no sé, no te puedo decir, yo siempre te dije, Enrique, mira, no quiero ser reiterado, bueno, de hecho que soy bastante repetido cuando hablo, pero bueno, voy a tener que volver a repetir, hay que cruzar, hay que cruzar el desierto, Enrique. Ese es el esfuerzo. Y muchos se quedan por el camino. No sé qué decirte, habría que preguntarle a ellos qué pasó, qué pasó por el camino. Yo le traté de preguntar eso a Víctor la vez pasada que estuvo acá, pero ahora quería entender un poco tu lado de la historia, ¿verdad? Porque voy a ser un tipo que estuvo trabajando contigo íntimamente durante mucho tiempo y en las últimas elecciones y de repente ahora viene y dice, no, pero usted está haciendo una comedia. Sí. Es una falta de respeto. Es una falta. Yo, mira, yo no me gusta comentar lo que dice mi adversario, normalmente no me refiero, pero falta una falta de respeto a mi familia. Nosotros pasamos un momento, no ahora solamente, Enrique, desde que llegó Cártez a la política, nosotros sufrimos bastante como familia. Porque una cosa es que vos tengas una campaña, una elección, ganas, pierdas. Mira, yo he perdido elecciones alguna vez y me levanté de madrugada tranquilo, tomando un mate y bueno, evaluando, analizando. No, no como desde el 2013 que te aparece Cártez, uno se levanta de mañana y no está tranquilo porque sabe que no se trata de una elección, es mucho más. Entonces, nosotros, entonces que te venga y te digan esto disparate, realmente ofende y me parece una falta de respeto, sobre todo a la familia. ¿Verdad? Mi familia ha sufrido, mi señora, Miriam, mis hijos, han sufrido, sufren. Es cierto, somos una familia que nos acompañamos, nosotros hablamos, habrás visto que siempre estamos juntos. Cuando la enmienda en la calle, yo no le dije a la gente vayan a protestar, yo me fui, pero no me fui solo, me fui con mi familia, Enrique, ahí estaba mi esposa, estaba Miriam, estaba Efraín, estaba Luca, estaba Carolina, estaban mis hijas. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión, nosotros estamos luchando por ellos, por nuestra familia, por un país mejor, por un país seguro, donde podamos pensar, vivir felices. ¿Verdad? Es una cuestión, no es una cuestión política, es verdad, en los términos tradicionales. Y que venga y te diga semejante disparate, es una falta de respeto. Espérame ahí, después a la vuelta la animo y cerramos. Tenemos que irnos a la pausa, porque sí o sí viene el... Efraín, un minuto treinta segundos. Te pido, por favor, que, bueno, quiero, una, perspectiva de la interna liberal, porque Salín está publicando unas encuestas donde, supuestamente, él tiene cincuenta y tanto por ciento y vos tenés cuarenta y tanto por ciento y están planteando que en realidad el candidato de Cártez sos vos. A la puta. Entonces, no, pero en serio te estoy hablando. Entonces, me... ¿Cómo eso? ¿Escuché algo? No, porque por eso te dije el tema del meme con la camiseta de libertad, que o sea, Cártez ya tiene su candidato, y vos sos. Ah, ese era el sentido. Yo no entendí bien la libertad, con que me dieron la libertad, no entendía muy bien. Vos estás con la camiseta de libertad y dices... Ah, yo soy el candidato de Cártez. El país de libertad es el candidato de Cártez. O sea, a eso es a lo que yo voy. Bueno, va un poco ridículo, pero bueno, de todo, mira, y de las encuestas estamos más que... más que... La verdad es que no le damos ninguna... Y creo que la gente... Lo bueno también es que se han cometido tantos abusos y se ha ido tan lejos con esta cuestión de las encuestas que se publica acá. Uno sus encuestas. Que... Que oye... Nadie cree. Porque el propósito es tratar de enganchar y decir, no, no, mira que yo estoy bien. Y siempre es cuando está mal, ¿verdad? Porque el que está bien no se preocupa mucho de tener que explicar de que está bien, porque si está bien ¿qué te va a preocupar? Entonces, normalmente los que pierden son los que andan con encuestas tratando de convencer a la gente, mira que yo aquí... Por favor. Pero uno hablando con la gente, yo siempre digo la mejor encuesta es la que uno habla y bueno, y las redes también ayudan un poco. Pero bueno, Ebra, tenemos que irnos. Elecciones tenemos en puerta, así que escuchemos lo que dice la gente y eso es importante y yo tengo mucha confianza y mucha fe en los ciudadanos y vamos a recuperar el orgullo de ser paraguayo. Estamos en camino.